Hola, me llamo Dres Camacho, soy profesor de la Universidad Política de Valencia y en esta presentación voy a hablar de la distribución de Poisson. Los objetivos son que seas capaz de calcular probabilidades de una distribución de Poisson y utilizar las propiedades de esta distribución. Para esto plantearemos dos casos prácticos, el primero de ellos lo podemos resolver utilizando una distribución binomial y para el segundo utilizaremos una distribución de Poisson. El caso que se nos plantea es el siguiente, en una región en la que se ha declarado una epidemia de gripe se presenta una tasa de 188 casos por cada 100.000 habitantes, calcular la probabilidad de que en una muestra de 4.000 habitantes existan exactamente 7 casos de gripe. Bueno, esto se puede resolver mediante una distribución binomial, donde se me dice que la probabilidad de encontrar exactamente 7 éxitos, los éxitos eran casos de gripe, la puedo calcular multiplicando estos tres factores, el primero es el número combinatorio n sobre x, donde n es el número de veces que se repite en el ensayo, en este caso pues el número de habitantes que tiene la población, p es la probabilidad de éxito y q la probabilidad de fracaso, 1 menos la probabilidad de éxito. Bueno, pues si multiplico n sobre x por p elevado a x por q elevado a n menos x, obtengo la probabilidad de tener exactamente x éxitos. Recordemos que llamaremos éxito a tener un caso de gripe. Bueno, resolviendo esto, la probabilidad de tener exactamente 7 casos de gripe en esta población de 4.000 habitantes es 4.000 sobre 7 por la probabilidad de éxito, como me decían que por cada 100.000 habitantes tengo 188 casos de gripe, la probabilidad de éxito es esta de aquí, 188 partido por 100.000, que tendré que elevar a 7 y después multiplicar por la probabilidad de fracaso elevado a 4.000 menos 7, y esto me da una probabilidad de 14,64. Pero vamos a resolver esto de otra forma distinta utilizando una aproximación. Fijémonos primero en este número combinatorio, 4.000 sobre 7, que es el producto de 4.000 por 3.999, 98, y así hasta 3.994, dividido entre 7 factorial, este valor de aquí será 0,00188 elevado a 7, probabilidad de éxito elevado a 7, y probabilidad de fracaso elevado a 4.000 menos 7. Vamos a aproximar esto. La primera aproximación que podemos hacer la realizamos si nos damos cuenta que los números 4.000, 3.999, 98, y así hasta 3.994 son todos muy parecidos al número 4.000. Por lo tanto, la primera aproximación que vamos a hacer es aproximar todos estos números por 4.000, de forma que tengo 4.000 elevado a 7, y el resto pues lo copio igual. La siguiente aproximación que vamos a utilizar, que vamos a hacer es utilizar esta propiedad del número e, que me dice que 1 más un número muy pequeño elevado a el inverso de ese número tan pequeño, es igual al número e, y este número tan pequeño puede ser positivo o negativo. Entonces, nos habíamos quedado en esta expresión de aquí, lo que vamos a hacer es aproximar esta expresión utilizando el número e, tengo 1 menos un número muy pequeño elevado a 4.000, bueno, lo que voy a hacer es multiplicar y dividir el exponente de esta expresión por este número tan pequeño que tengo aquí, lo pongo arriba y abajo en el denominador, multiplicando a 4.000, de forma que si separo el denominador y lo pongo de esta forma, tengo 1 menos un número muy pequeño elevado a 1 partido por ese número tan pequeño, y eso me dicen que es igual al número e, por lo tanto, esta expresión de aquí es el número e, que quedará elevado a este producto que estamos viendo. En definitiva, la probabilidad de tener exactamente 7 éxitos va a ser 4.000 elevado a 7 por 0,00188 elevado a 7 dividido entre 7 factorial por e elevado a este número de aquí, y si hago este cálculo y este cálculo, tengo que esto es 7,52 elevado a 7 dividido entre 7 factorial y por e elevado a menos 7,52, este 7,52 es ni más ni menos que el producto de la probabilidad de éxito multiplicado por n, y si a esto le llamo lambda, tengo que la probabilidad de tener exactamente 7 éxitos o x éxitos en general va a ser igual a lambda elevado a x partido por x factorial por e elevado a menos lambda, y esto es una nueva distribución que se conoce como distribución de Poisson, en una distribución de Poisson la probabilidad de tener exactamente x éxitos es la que acabamos de decir, lambda elevado a x partido por x factorial y por e elevado a menos lambda, donde a lambda se le conoce como parámetro de la distribución y en este caso particular vale 7,52. Si resolvemos nuestro problema considerando que el número de casos de gripe sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda 7,52, el resultado que obtenemos es que la probabilidad de obtener 7 casos de gripe es de 14,63%, muy parecido, casi exactamente igual con una diferencia de una centésima a lo que nos daba anteriormente. Bueno, vemos que esta distribución de Poisson, que una distribución binomial se puede aproximar a una distribución de Poisson, siendo el parámetro lambda de la distribución de Poisson el producto de la probabilidad de éxito por el número de repeticiones, cuando el número de repeticiones es muy grande, en principio para valores de n mayor que 100 se podría aproximar y la probabilidad de éxito muy pequeña, en teoría a partir de probabilidades inferiores al 5% ya se podría realizar esta aproximación. En una distribución de Poisson tenemos que la media coincide con el parámetro de la distribución, la varianza coincide también con el parámetro de la distribución y la desviación típica es la raíz cuadrada del parámetro de la distribución. Vamos a resolver un segundo caso práctico, nos dicen que dos localidades vecinas tienen 4000 y 1000 habitantes respectivamente, calcula la probabilidad de que la suma de casos de gripe en las dos localidades sea exactamente cuatro. Ahora que ya conocemos la distribución de Poisson podemos considerar que el número de casos de gripe en la primera población que tiene 4000 habitantes va a seguir una distribución de Poisson con un parámetro lambda igual a 0,00188 multiplicado por 4000 que es 752, lo que ya habíamos trabajado, pero en la segunda población con tan sólo 1000 habitantes el parámetro lambda de la distribución de Poisson que corresponde al número de casos de gripe será 1,88 que me resulta de multiplicar la probabilidad de éxito, en este caso éxito es la gripe, multiplicado por n que es el tamaño de la población. Bueno de esta forma podría calcular cuál es la probabilidad de tener exactamente cero casos de gripe 1,2,3,4 y lo que quisiera tanto en la primera como en la segunda población y estos son los valores que tengo aquí. Bueno ahora me dicen cuál es la probabilidad de obtener exactamente cuatro casos de gripe sumando las dos poblaciones y para tener exactamente cuatro casos de gripe pues podríamos tener cero casos de gripe en la primera población y cuatro en la segunda, una en la primera y tres en la segunda, dos en la primera y dos en la segunda, tres y uno, cuatro y cero. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cada una de estas cosas? Bueno pues por ejemplo la probabilidad de tener cuatro casos de gripe en la primera población y cero en la segunda es la multiplicación de la probabilidad de tener cuatro casos de gripe en la primera población por la probabilidad de tener cero casos de gripe en la segunda población puesto que los casos de gripe en la primera población y en la segunda población, suponemos que son independientes. Bueno, pues esta probabilidad de cuatro casos de gripe en la primera y cero en la segunda, me sale del 1,10%. Para obtener exactamente cuatro casos de gripe sumando las dos poblaciones, esta sería una opción, pero también tendríamos esta y esta y esta y esta. La probabilidad total sería la suma de todas ellas. Por lo tanto, la probabilidad de tener exactamente cuatro casos de gripe en las dos poblaciones es del 2,69%. Pero esto lo podría resolver de otra forma teniendo en cuenta una propiedad de la distribución de Poisson, que me dice que si x1 y x2 siguen una distribución de Poisson, la suma de x1 más x2 sigue también una distribución de Poisson cuyo parámetro lambda es la suma de los parámetros de la primera y la segunda distribución. Utilizando esta propiedad, en la primera población, el número de casos de gripe sigue una distribución de Poisson de parámetro 7,52. En la segunda población, el número de casos de gripe es una variable aleatoria que sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda 1,88. Y si quiero saber cuál es el número total de casos de gripe sumando las dos poblaciones, tendré que sumar estas dos variables aleatorias que son, que siguen distribuciones de Poisson. Y según estábamos comentando, me dice la teoría que la suma de dos variables aleatorias que siguen distribución de Poisson sigue también una distribución de Poisson con parámetro lambda igual a la suma de los parámetros lambda de las dos distribuciones. En este caso, 7,52 más 1,88. Y eso me da 9,40. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de tener exactamente cuatro casos de gripe sumando las dos poblaciones? Pues eso sigue una distribución de Poisson Poisson de parámetro lambda 9,40 y utilizando la expresión que hemos visto antes, obtengo el resultado 2,69%. Exactamente el mismo valor que teníamos si desarrollábamos el caso de la forma anterior sumando todas las posibles combinaciones que me daban cuatro casos de gripe en total. Hemos aprendido a aproximar una distribución binomial mediante una distribución de Poisson a calcular probabilidades utilizando distribuciones de Poisson y a utilizar las propiedades de una distribución de Poisson. Muchas gracias por tu atención.